¡Uy! ¡Me pillaron! ¡Hola amigos! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? ¿Cómo están en casa? ¡Hola familia! ¡Hola! ¡Me pillaron cocinando! ¿Saben qué voy a cocinar? ¡Los ricos tallarines! ¿Y saben que hay una canción del tallarín que es muy divertida? Se la voy a cantar. Voy a dejarte por aquí. Y quiero que contemos hasta el número 3. 1, 2, 3. Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite y una pizca de sal. Y te lo comes tú y sales a bailar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos abajo! Enrollamos el tallarín. Lo enrollamos con un dedo. ¡Vamos! Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite y una pizca de sal. Y te lo comes tú y sales a bailar. ¡Bien, amiguitos! ¡Muy bien! ¿Saben? Para que inviten a sus mamás, a sus papás, a la abuelita, a los tíos, a los hermanos a bailar el tallarín. ¿Ya? Con un puro dedo tienen que enrollar el tallarín. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!